Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Estás dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel dura Mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes a nadie, pues ven pa' mi brazo caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me das lo bueno en el aire Está poderosa, medio escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fuera un delito, eso de que estás hermosa Te arrastro en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, la edición especial Tienes el toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba, porque tú te ves bien Estás dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Estás dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Estás dura, yo te doy un 20 de 10 Estás dura, dura, dura Dura